Entonces, ¿qué es el VIH? El VIH es un pequeño virus que no puede percibirse a simple vista y que sólo es visible a través de un microscopio. El VIH se encuentra en la sangre, los fluidos sexuales masculinos y femeninos, y la leche materna de una persona infectada con este virus. El cuerpo posee diminutas células policía, también conocidas como células CD4, las cuales combaten los gérmenes que intentan invadir el organismo y provocar enfermedades. El VIH ataca y mata a estas células policía. Entre más policías mueran, le es más difícil al cuerpo luchar contra microorganismos que causan otras afecciones, lo cual hace que la persona se enferme con más frecuencia. Eventualmente, un individuo que esté contagiado con VIH se enfermará y debilitará considerablemente, pudiendo morir. Una vez que usted se infecte con VIH, lo portará en su cuerpo durante el resto de su vida. Sin embargo, si se somete a tratamiento, tiene la posibilidad de vivir por muchos años, tener una vida saludable y crear una familia. El VIH puede propagarse a través de heridas en la piel, bien sea por cortes o llagas, compartir agujas cuando se consumen drogas o usar la misma cuchilla durante circuncisiones o escarificaciones. No se transfiere a través de piel sin lesionar del exterior del cuerpo. La saliva, las lágrimas o el sudor no contienen VIH. Tampoco se adquiere por tocar, tomarse de las manos, besar, compartir platos o el sanitario. El VIH puede transmitirse a una madre infectada con el virus a su bebé durante el embarazo, el nacimiento o la lactancia. Asimismo, puede difundirse durante el acto sexual a través del pene, la vagina, el ano y la boca. Cualquiera que haya tenido relaciones sexuales forma parte de una red sexual. Su red sexual es un gran panorama general de usted mismo, de la gente con la que ha tenido sexo, de la gente que ha tenido sexo con otros y así sucesivamente. Si alguna persona en su red sexual tiene VIH, cualquiera que se encuentre en tal red corre el riesgo de ser infectada. Si su red sexual es amplia, existe un gran peligro que las personas incluidas en ella propaguen el virus. Si su red sexual es pequeña, es menor el riesgo de difusión. El número de personas infectadas con VIH es mucho menor en comunidades donde es usual la fidelidad entre las parejas, ya que el virus se expande de manera mucho más lenta en el grupo cuando alguno de los individuos se ha contagiado. ¿Qué comportamientos sexuales aumentan la propagación del VIH? Entre los comportamientos que elevan el riesgo de transmisión del virus del VIH de una persona a otra, se encuentran los siguientes. Tener sexo con una vagina seca una vez han sido removidos los fluidos naturales y protectores propios de cualquier mujer. El sexo seco puede ocasionar cortes o rasgaduras diminutos en el interior de la vagina, lo que hace más fácil que el virus entre en el cuerpo. El sexo anal aumenta de manera considerable el riesgo de transmisión del VIH. El sexo anal es aquel que ocurre cuando alguien introduce su pene en el lugar donde se expulsan los excrementos. Otros comportamientos arriesgados incluyen Tener relaciones sexuales a temprana edad. Una joven puede adquirir el VIH de forma más rápida debido a que su cuerpo permite el paso del virus más fácilmente que cuando es mayor. Las mujeres que tienen sexo con hombres, 5 o 10 años mayores que ellas, ya que estos a menudo han estado con muchas parejas y, por tanto, es más probable que se hayan contagiado sobre la marcha. Tener sexo con alguien que tenga pus, ampollas u otras laceraciones en las partes íntimas, ya que el VIH se transmite más fácilmente a través de heridas en la piel. Intercambiar dinero, regalos o favores por sexo es peligroso. Esto significa a menudo que uno o ambos compañeros han tenido muchas parejas en una gran red sexual, poniéndolos en alto riesgo de contagio. Embriagarse o usar marihuana o drogas antes de tener sexo puede ocasionar que las personas tomen riesgos que pueden lamentar después. ¿Cómo se puede prevenir la propagación del VIH? Use condón cada vez que tenga relaciones sexuales. El condón actúa deteniendo el intercambio de fluidos sexuales, formando así una barrera protectora. Estimule a los adolescentes a que esperen a tener sexo hasta que sean mayores. Circuncídese si usted es un hombre VIH negativo. Al remover el prepucio extra, se endurece el área que se encuentra debajo de éste, y hace más difícil la penetración del virus por allí. Si usted está embarazada, hágase examinar tempranamente. Si tiene VIH, pida asesoría a la clínica sobre el uso de antirretovirales, ARD, para prevenir la transmisión del virus a su bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. Manténgase fiel a una pareja y espere que ésta le sea fiel. Tener sexo con una sola persona y estar comprometida con ella reduce de manera considerable la propagación del VIH. ¿Por qué realizarse pruebas de VIH? Muchas personas que tienen VIH lucen completamente saludables, y es posible que no manifiesten ningún síntoma en los primeros cinco años o más desde su contagio. Sin embargo, pueden transmitir el virus a otros. Someterse a exámenes es la única forma de saber si usted tiene VIH. Es muy importante que conozca su condición al respecto. Debe realizarse una prueba de VIH mientras siga saludable. Esperar a someterse a ella mientras ya ha comenzado a enfermarse hace mucho más difícil el tratamiento. ¿Quién debe realizarse los exámenes? Debe examinarse cualquiera que haya tenido relaciones sexuales. Si usted ha tenido sexo incluso con una sola pareja, debe someterse a exámenes al menos una vez por año. Asimismo, usted debe realizarse la prueba de VIH inmediatamente si está teniendo relaciones con más de una persona. Si sospecha que su pareja está teniendo sexo con alguien más o si está embarazada para que se proteja a usted misma y a su bebé. ¿Por qué es tan importante realizarse pruebas de VIH? Si usted tiene el virus del VIH pero aún no lo sabe y si no se somete a exámenes o no recibe tratamiento, solamente podría vivir cerca de 10 años luego de haber contraído el virus. La mayoría de las personas sufrirán de varias enfermedades. Usted podría transmitir el VIH a sus seres queridos sin saberlo. Peor aún, sus hijos no tendrán a nadie que vele por ellos si usted fallece. Si usted sabe que es VIH positivo, podrá adquirir medicinas llamadas antirretrovirales, ARB, que pueden ayudarle a vivir más tiempo y ayudarán a disminuir la propagación del virus a otros. ¿Cómo se lleva a cabo la prueba del VIH? La prueba del VIH no es tan temible como muchos piensan. Es rápida, segura y fácil. La persona que le practica el examen de VIH debe darle en primer lugar la oportunidad de hacer preguntas e informarle. La prueba solo se realiza una vez usted ha dado su consentimiento. El proceso es rápido y simple. Se limpia su dedo y se pincha con una aguja nueva, la cual se utiliza solo una vez y se desecha. Los resultados de la prueba rápida de sangre VIH solo toman unos minutos, así que usted puede conocer pronto su condición. Si el examen es positivo, se lleva a cabo una segunda prueba para verificación. Usted puede decirle a quien desee sobre su condición de VIH, pero la persona que le realiza la prueba no puede informarle a nadie sin su consentimiento. ¿Qué debe hacer si usted es VIH negativo? Aprenda qué pasos debe tomar para reducir el riesgo de infección. Absténgase de tener sexo o use condones cada vez que vaya a tener relaciones. Las personas que hayan sido infectadas recientemente pueden arrojar en ocasiones un examen negativo. Es posible que necesite repetir una prueba de VIH posteriormente. La persona encargada de tal prueba puede asesorarlo sobre cuándo debe hacerlo con base en sus factores de riesgo personales. Sin importar qué, usted debe someterse a la prueba de VIH al menos una vez al año si está teniendo relaciones. ¿Qué debe hacer si usted es VIH positivo? Es normal sentirse espantado o triste, enojado o asustado, o tener una mezcla de estos sentimientos. Es importante buscar ayuda con personas de confianza. Busque asesoría de su prestador de atención médica y otros en los que confíe cuando considere compartir su condición de VIH con su familia, amigos y compañeros sexuales. Dígale a las personas con las que ha tenido relaciones sobre ello para que también se examinen. Absténgase de tener sexo o use condones cada vez que vaya a tener relaciones, incluso si la persona es VIH positivo, con el fin de prevenir otras enfermedades serias de transmisión sexual. Asista regularmente a la clínica para que su doctor le ayude a manejar la enfermedad. Tome todos los medicamentos prescritos por el doctor, la enfermera, la clínica o el hospital. Con la medicina moderna y los antirretrovirales, usted puede tener una vida larga y saludable. Todavía puede trabajar y velar por los suyos. Y lo mejor de todo, puede vivir para ver crecer a sus hijos y a sus nietos. Gracias por ver el video.